El ángel del Señor le anunció a María, que concibiría por obra y gracia del Espíritu Santo. Alba bendita de gracia, en donde mi unigénito muy amado ha abierto los caudales del amor, de la paz y de la armonía, para que descienda mi espíritu de la escala de perfección hacia la de Jacob y venir en vuestro encuentro, mis pequeños muy amados. Y os te digo, bienvenido seas, mis pequeñas criaturas. Bendiga seas entre nosotros, mi linda madre. Por cortos instantes, aposenta de vuestra envoltura. Porque yo os te recibo a ti, mis pequeños, que de lejanas comarcas os te puedes congregar en la bendita casa de oración. Así mismo, recibo a vosotros, espíritus de mis pequeños muy amados, que van llevando a cabo sus diversas actividades materiales y que en estos instantes no pueden escuchar de mi voz. Dios, siente el presentir y el estremecer de vuestra envoltura. Soy aposarte mi manto tachonado de estrellas. Para que vayas llevando vuestras labores materiales con la luz y la gracia de mi unigénito muy amado. Para que esta alba sea bendecida para vosotros y puedas llevar el pan, la leche y la miel. Que en estos instantes yo os te confío, mis pequeñas criaturas. Más de igual forma, yo os te recibo, espíritus desencarnados. Os te tomo y te hago presente entre las plantas de mi unigénito muy amado. Para que así mismo, el os te vaya haciéndote presente al gran eterno. Y pueda confiarte el lugar que te corresponde para que no vagues más en el as terreno. Y así, también recibo, y con un pétalo de mi rosa, limpio las lágrimas de mis doncellas. Que van derramando por sus hijos. Que van llevando el dolor. Porque aquellas enfermedades son a quejar su materia. Yo enjugo de vuestro llanto, mis pequeñas muy amadas. Pero de igual forma enjugo el llanto de mis varones. Que en el silencio van derramando. Porque en la aflicción se encuentran. Porque no tienen la llave de la labranza material. En esos instantes, te tomo entre mis diestras de madre. Yo os te digo, mis pequeños varones. Siente mi calorío. Y de este mismo calorío, aliméntate. En fuerza. En fortaleza. Y sal de vuestra choza. A tocar por primera, por segunda y tercia vez. La puerta de la labranza material. Y mirarás y contemplarás. Que conforme es la voluntad de mi unigénito muy amado, se te abrirán. Y así, de regocijo será vuestro corazón. Porque podrás llevar el pan a vuestras mesas y alimentar a los vuestros. Mas también puede ser de regocijo mi corazón. Porque vosotros, perla mexicana que en esos instantes os llamo. O sea, en conmemoración, serás de aquel instante en donde mis pequeños muy amados fueron a entregarte la libertad material para que ya no llevarás más el yugo de la esclavitud. Y así, mis pequeños muy amados, os te llamo. Porque mira y contempla que vuestra perla mexicana ha sido llena de bendiciones. Porque mi Padre eterno en las alturas os me ha permitido manifestarme en vuestra perla mexicana. os ha permitido que esta obra espiritualista nazca y florezca en vuestra perla mexicana. Y así, ¿cuál más grande va siendo vuestra misión? Mis pequeños muy amados. Porque mira y contempla que vosotros va siendo el espejo de todas las naciones, mis pequeños muy amados. Porque en vuestro corazón vas llevando la humildad. Vas llevando la fe. Y así, en esa fe, os te quiero contemplar, mis pequeñas criaturas. Que este espejo no sea mancharse, sino por el contrario, sea resplandecer, sea esparcir la paz en todo vuestro as terreno. Que seas el ejemplo de que la fe, por pequeña que vaya siendo, hacia mi unigénito muy amado y hacia mi Padre eterno en las alturas, de poco a poco irá acrecentándose y os dará frutos, mis pequeños muy amados. Y esos frutos os verás convertidos en la materia, en prosperidad, en plenitud, en amor y en unión con los vuestros. Ya no es momento de que vayas derramando ni manchando con sangre vuestra perla mexicana, mis pequeñas criaturas. Porque si vosotros vas llevando la reflexión, mira que mi Padre eterno os te ha dado esta gran bendición de que mi presencia y mi esencia sea entre vosotros para acobijarte. Y así mismo, en alma bendita de gracia, yo os te digo, mis pequeñas criaturas, que cierto es que se te han entregado estas virtudes de caridad, de amor, de esperanza y de fe, pero en estos instantes, mis pequeñas criaturas, vengo a entregarte con la permisión de mi unigénito muy amado. esta virtud que es saber escuchar en lo más profundo de vuestro corazón los designios de mi unigénito muy amado. que vayas preparando vuestro audífono espiritual para que cuando lleves aquella comunicación escuches la voz que y te llama. Escuches por dónde debes de conducirte mis pequeños muy amados y que si eres a llevar el camino equivocado lo rectifiques. esa también es una grande virtud mis pequeños muy amados que yo os pude llevar también en aquel instante en el que por voluntad del gran eterno aquel arcángel fue a llamar a mi ventanal y os proclamarme los designios que el gran eterno tenía para conmigo para decirme que en mi vientre se engendraría lo más preciado que era su divino hijo. y así fui a llevar esta virtud que de igual forma os confío que fue el silencio mis pequeñas criaturas porque también es de menester que en estos instantes y con el trajinar de vuestro asterreno vaya cerrando vuestros labios para no ofender a vuestros hermanos que vaya cerrando vuestros pensamientos que por cortos instantes vuestra mente es ágil y volátil y puede pensar todo lo destructivo pero mira y contempla que esa no es la voluntad de mi unigénito muy amado aprende a cerrar vuestro labio si vuestro hermano es a ofenderte si por cortos instantes vas llevando de aquel enojo lleva esta virtud mis pequeños muy amados porque así mismo yo os pude cerrar mi labio y saber escuchar el designio del gran eterno también esta virtud mis pequeños muy amados de ser paciente y tolerante ante las vicisitudes que vosotros mismos vas llevando en vuestro en vuestro as terreno en vuestro as terreno sé paciente con los vuestros mis pequeños muy amados porque mira y contempla que mi unigénito muy amados te pudo dar a los vuestros y en ocasiones vas elevando de vuestro labio y dices padre porque mis vástagos son a llevar el rencor porque mis vástagos nos pueden llevar comprensión conmigo y yo os te digo mis pequeñas criaturas practica esa tolerancia y esa paciencia porque esa es vuestra evolución esa es vuestra lucha de que puedas unir los corazones de vuestros vástagos y el tuyo los corazones de vuestros representantes para que así vayan llevando los lazos de unión lazos de amor y fraternidad y cuando llegue el instante os hagas presente a mi unigénito muy amado que en la materia has logrado afianzar y consolidar esos lazos que el camino no fue fácil pero con amor con paciencia y tomados de la diestra de mi unigénito muy amado lo has conseguido mis pequeñas criaturas y así mismo estarás poniendo en práctica esta virtud porque mira cuál grande cuál hermoso va siendo vuestra propia materia no todo es maldad no todo es egoísmo sino por el contrario mis pequeñas criaturas cuando vosotros sois en paz en armonía en tener este equilibrio tanto en la materia como en el espíritu puedes contemplar que si aquella semilla material os las vas sembrando y dándole todo tu amor es a crecer y a florecer y vuestro corazón es en regocijo porque sabes que la has plantado con amor le has llevado el cuidado y así mismo es la espiritualidad mis pequeñas criaturas así mismo es que vuestro padre usted ha dejado esta gran bendición en la perla mexicana y por cortos instantes habrás de ondear aquel símbolo patrio que te da la libertad que te da la paz pero también habrás de ondear el estandarte de la espiritualidad el estandarte que mi unigénito muy amado usted ha confiado porque si mis pequeñas criaturas en vuestras diestras y en vuestra mente y en vuestro corazón usted dejo la discernición de que bandera quiere sondear mis pequeñas criaturas si en estos instantes eres a levantar de vuestra diestra y decir madre santísima padre eterno yo os levanto el estandarte de la luz yo os levanto el estandarte de la verdad y os te proclamo que eres el único dios verdadero y creador del universo entero en estos instantes yo os te reclamo yo os te bendigo yo os te leo a las alturas y en luz en amor en prosperidad y en abundancia os te entrego y que este estandarte siempre sea guiarte en rectitud mis pequeñas criaturas para que no desfallezcas en los caminos para que nada ni nadie sea confundirte sino por el contrario seas el espejo de todas las multitudes de todos vuestros hermanos que por su propia voluntad van equivocando el camino que van llevando libre al bedrío y que son a perderse mas en estos instantes a todas mis pequeñas criaturas yo os te digo levanta vuestra mirada y ve en lo alto de la montaña como resplandece la luz como el faro de Elías es a llamarte y a conducirte para que de nueva cuenta tomes el camino y que así en el momento ha llegado de igual forma levantes este estandarte y proclames el nombre de mi Padre eterno en las alturas y mirarás y contemplarás que de poco a poco vuestro hermano cambiará vuestro hermano será en amor vuestro hermano hará lazos de unión con vosotros mis pequeñas criaturas y así esos lazos se irán esparciendo por toda la perla mexicana y de ahí a todas las naciones a todos mis hijos y serás como aquella estrella de Belén que en el cielo resplandecerá y guiará a todas mis pequeñas criaturas para que encuentren la luz de mi unigénito muy amado porque Él es la salvación porque Él es la paz porque Él es la unión mis pequeñas criaturas más en estos instantes pozo mi manto tachonado de estrellas no sólo en la perla mexicana sino en todo el as terreno en toda la niñez juventud ancianidad varones y doncellas para que lleven mi protección y mi cuidado para que vayan por los caminos con la seguridad de que vuestra madre es a mirarte y a contemplarte y es a entregar el pan la leche y la miel más aún me pozo en los camastros del dolor y os te digo mis pequeñas criaturas y yo soy la enfermera celestial que va limpiando vuestras llagas que va tomando vuestro dolor y que va intercediendo ante mi unigénito muy amado para que sea derramar bálsamo de sanación y curación en vuestras materias y puedas levantar de vuestro camastro del dolor y así se hacen sanidad mis pequeñas criaturas de igual forma derramo mi miel en todos los corazones que abatidos por el dolor se puedan encontrar en todos los corazones que endureza puedan llevar en esos instantes siente siente como esta miel es a romper esa coraza y es a endulzarte para que lleves la felicidad mis pequeñas criaturas para que el dolor sea desaparecer y seas en alegría mis hijos muy amados y así en estos instantes mis pequeñas criaturas con la permisión de mi unigénito muy amado toma y lleva la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para todo lo que es de menester en tu haz terreno tú me lleva elementos benditos la bendición del Padre del Hijo del Espíritu Santo para que seas a manifestarte con sumisión y con obediencia en el haz terreno más en estos instantes soy entregarte el ósculo de mi amor en vuestro frontal y este mismo ósculo sea a darte fuerza fortaleza a darte todo mi amor de Madre que os vengo a derramar en Alba bendita de gracia porque eres mis pequeñas criaturas y así mismo yo os te recibo guía del recinto muy amado muy amado a su bendita santísimo saludo a Madre bendita en esta bendita Alba así no le presente a todo su pueblo presente como en las lejanías en sus distintas necesidades así no le presente el corazón de todas las madres que se preocupan por sus pequeños en sus distintas edades a la juventud para que la proteja de todo aquello que le pudieras echar precisamente en esa juventud en que están ávidos de vivir tantas cosas Madre bendita para que les es un rumbo de paz de amor de obediencia a vuestros padres de la tierra y al divino Padre el Creador la divina Trinidad y aquella iluminación en sus mentes de los jóvenes de los niños y pidiéndole por la sanación de los enfermos y la luz y progreso de todas las almas desencarnadas y agradecerle por preparar nuestra perla mexicana y y recibir de todos aquellos que llevaron aquella labor para que fuéramos libres frente a mi madre en esta bendita Alba que también le hago presente nuevamente a la niñez que que ha llegado a este asterreno para que los prepare como hombres y mujeres de bien y que nada falte en cada hogar leche paniel vestido calzado y una fuente de trabajo para quienes no lo tienen madre bendita y para los ancianos fuerza y fortaleza para los labrigos de esta bendita casa de oración igual su luz su preparación nuestros cerebros para aquella labor espiritual madre amorosísima que reciba mi padre a través de su intercesión nuestro poco y ningún cumplimiento de este pedazo de cielo madre bendita y bendita sea de su caridad divina señora que le pido bendición para todas las naciones para todos los gobiernos para que podamos vivir en santa paz divina señora bendita sea de su dulzor de su leche de su miel y de su palabra que nos ha alimentado en esta alba señora del cielo bendita eres mi guía muy amada por abrir de vuestro labio por hacer presente a todas mis pequeñas criaturas porque en estos instantes yo os tomo vuestra pedimenta y la hago presente ante mi unigénito muy amado más así tú me llevas mi guía la bendición del padre del hijo del espíritu santo y que por vosotros reciban los tuyos reciban mis pequeñas criaturas que se encuentran en lejanas comarcas y así hijos míos en estos instantes yo te tomo en un ramillete de corazones y los hago presente a mi unigénito muy amado hago presente vuestros buenos actos e intercedo por todos los malos que hayas llevado y os pido perdón en las alturas mis pequeñas criaturas para que si vaya siendo en limpidez para que de nueva cuenta mi unigénito muy amado limpia y desmanche vuestra calza y puedas llevar vuestro transitar material en limpidez y en alma bendita de gracia yo te entrego el pan la leche y la miel en vuestras mesadas para que no sea faltarte mis hijos muy amados tú me lleva en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y en mi nombre mis pequeñas criaturas yo os entrego de nueva cuenta a todos los enfermos a todos los hospitales a todos los sanatorios y os deposito el bálsamo de sanación curación y regeneración conforme es la voluntad de mi unigénito muy amado para que vuestras envolturas lleven la sanidad pero más aún yo os te entrego mi calorío de madre para que lleves la sanación en vuestros propios espíritus porque vuestro espíritu también es una parte importante de vuestra materia mis pequeños muy amados que debes de cuidar alimentar para que así vosotros mismos vayas llevando equilibrio en estos instantes aparto cualquiera se chanza que pudiese confundir a mi juventud y a mi niñez bendita yo os te digo apártate porque mira y contempla que estás tocando lo que es lo más preciado y lo más sagrado que el gran eterno ha puesto en el as terreno cierro vuestros audífonos inocencia y juventud y solamente los abro para que escuche las enseñanzas que mi unigénito muy amado se va entregando alba con alba y os te digo practica las virtudes que en alba de bendita de gracia os te ha entregado porque serán los simientes en vuestra vida material para que seas a conducirte y seas hombres de bien para que seas hombres de éxito pero más aún para que seas hombres y mujeres allegados a la esencia de mi unigénito muy amado y así por medio de vosotros sea el cambio en este asterreno que tanto os va necesitando tomen y lleven juventud e inocencia la bendición del padre del hijo del espíritu santo y el ósculo de mi amor en vuestro frontal y a vosotros ancianidad Dios te digo que mucho has labrado en el asterreno y que es momento que vuestro corazón sea ensalzar las grandezas que mi unigénito muy amado os te ha entregado a lo largo de vuestra vida que hacías abrir vuestro labio para derramar sabiduría que se hace abrir vuestro labio también para hacerme presente vuestras cuitas porque Dios te escucho ancianidad Dios te tomo entre mis yestas de madre y os conforto vuestra carnecilla cansada te entrego la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y la mía que soy María de Israel mi ancianidad bendita para vosotros padres y madres de Sion os te entrego fuerza y fortaleza en vuestras diestras os confío a todos los vuestros os te confío de nueva cuenta el pan la leche y la miel para que seas a compartir con todos los que te rodean te dejo mi manto tachonado de estrellas para que no sea tocar nada que no es grato a la pupila de mi unigénito muy amado pero también te dejo en encomienda de que seas a llevar estos cinco minutos de oración para que se hace elevar vuestras plegarias vuestros pedimentos hacia las alturas pero aún más vayas elevando vuestra gratitud por todo lo que se te entrega alba con alba que tome y lleva padres y madres la bendición del padre del hijo del espíritu santo y el ósculo de mi amor en vuestro frontal más más alba bendita de gracia hecho ha quedado y preparado conforme ha sido la voluntad de mi unigénito muy amado mis pequeñas criaturas extiendo mis diestras ven y acógete en ellas alba con alba porque yo estoy junto a ti mis pequeñas criaturas no os te dejo solo todo te he entregado en alba bendita de gracia y con este ósculo de mi amor depositado en vuestro frontal os digo a mi unigénito muy amado que hecho ha quedado conforme ha sido de su voluntad seas tú quien rectifique lo entregado en alba bendita de gracia y asimismo en vuestras diestras divinas confío a mis pequeños muy amados y en alba bendita de gracia yo os te digo la paz reina en vuestros corazones mis pequeñas criaturas el amor sea esparcirse en todo el terreno porque en ese mismo amor yo os te dejo y así te quiero contemplar en las próximas almas venideras mis pequeños muy amados yo asimismo me asimismo nos